Luisito Barber me dice que no me case ni enamore Que el amor no da dinero y se gasta llevando flores Y si es que quiero huirlo de señoras y señores Con ustedes de alquiel hay que pasar muchos dolores Hay muchas sombras, muchos tropiezos, muchos mistakes Yo decidí ser alguien grande y eso trae mucho delay Trae consecuencias que perpetúan la vida de un ser humano Y tal vez a mi funeral solo vayan mis hermanos Y la ex que tuve de chamaco, todo por bellaco Acompañada de su familia, gafas y los tacos Una corona en despedida, al mejor hombre de su vida Y aunque todas se arrepienten, ninguna está arrepentida De las horas intensas, todas llenas de pasión Era un tipo solo verbo, todo magia y emoción Y a pesar de lo que pesa un tipo que es de corazón Nunca fui lo suficiente honesto pa' una relación En la cara no tengo un billete 100 Este es pa'l que me quiere y pa'l que me odia también No me jodó la mente buscando caer de pie Pues todo lo que llegó es porque de otro lado se fue En la cara no tengo un billete 100 Este es pa'l que me quiere y pa'l que me odia también Me jodó la mente buscando caer de pie Pues todo lo que llegó es porque de otro lado se fue En yo fui un tipo problema, un estudiante problema Tres escuelas superiores, dos intermedias y quemas Que sean universitarios de la U Puerto Rico Después que le partí los ojos a todo el que me saco pico Y lo volveré a hacer Cada pelea, cada mujer, los condominio, el bajadero, el caserio, los del poder El anón, esquillo, campo alegre, viene Cabrones en el pecho, marcitos siempre los tienes que es mi esencia Un joven siempre adicto a la violencia Nunca me quité y lo saben, aunque tuve decadencia No olvido de donde vengo y volveré a cada experiencia Que me hizo ser quien soy, un higueputa con decencia Soy un anti-vicio y un anti-droga No traqueteo porque he visto que por la misma soga Tengo panas en prisión y otros que en el vicio se ahoga Y aunque caminamos juntos decidí ponerme toga En la cara no tengo un billete 100 Esto es pa'l que me quiere y pa'l que me odia también No me jodó la mente buscando caer de pie Pues todo lo que llegó es porque de otro lado se fue En la cara no tengo un billete 100 Esto es pa'l que me quiere y pa'l que me odia también No me jodó la mente buscando caer de pie Pues todo lo que llegó es porque de otro lado se fue Aunque lo doy todo por las personas, pienso solo en mí Mis chavos, mis cadenas, mis sueños y ser felices Y hablando de mis cadenas, ¿por qué se llaman así? Porque me amarran a ser lo que de chamaco escogí Y para bien o para mal, una mujer no puedo amar Pues no quiero hablar de mi vida, lo quiero cantar No quiero que me escuche sin un ritmo por debajo Que resalte lo que digo mientras lo refuerza el bajo Quiero caminar de frente sin miedo a resbalarme Que ningún ser vivo en esta tierra se atreva a juzgarme Pues yo fallo por el día, me arrepiento por la noche Y me levanto al día siguiente pa' que nadie me reproche Y mejor por lo que quiero no espero y me muero El de a rayar los míos primero y vamos contra el mundo entero Sigue llegando el dinero, el que me odia vale cero Y a todos mis fanáticos Hachos de verdad los quiero Yo de verdad los quiero Yo de verdad los quiero